La Autopista de Paraná En más de 3.000 barcos extranjeros al año Pagamos el dragado Y no tenemos flota Somos los hijos de la pavota Fundamentalmente el destino Es el sudeste asiático Ahí ve la bandera, mirá La bandera china cargando un barco De origen chino ¿Sabés cuánto produce Ciara? 22.000 millones de dólares Es una fortuna incalculable Que sale de acá ¿Y quién controla esto? ¿Quién lo controla? Dios lo controla, pi Y dicen que Dios protege a los malos Cuando son más que los buenos ¿Hay mucha evasión fiscal con la exportación de cereales? Muchas de las empresas que están aquí Triangulan sus operaciones Con distintas partes del mundo Por ejemplo, el grano físico Puede salir de Cargill a Argentina Y facturarse en Montevideo Facturarse en un puerto lituano O con Rotterdam Todas esas triangulaciones financieras Muchas de ellas van a alimentar las cuentas offshore Que se conocieron últimamente Con el nombre de Paramapayt El problema de la agrovía No es un hecho revolucionario Es resolver un problema que tenemos nosotros Para conectar al norte del país Con la salida al Atlántico Para que eso pueda ocurrir Necesitamos dragar mucho Los ríos esos Ese trabajo del dragado De un río como el Paraná No lo puede hacer cualquiera Y si lo quisiera hacer el Estado Tendría que hacer una inversión millonaria No tenemos esos barcos, digamos No los tenemos nosotros O sea, hay muy pocas empresas en el mundo Que hacen eso Entonces, ¿qué planteado yo? Miren El río Paraná y el río Paraguay Es un tema nodal Para el desarrollo del norte Que todas las provincias ribereñas De esos ríos Participen en la licitación En la adjudicación Y en la administración De esos ríos ¿Qué podemos cambiar de lo que es presente? Bueno, hoy en día, por ejemplo Lo que sería el peaje El uso de la agrovía Lo cobra el concesionario Y después le rinde cuentos al Estado ¿El concesionario es una empresa argentina? Hoy es la belga Ah, hoy es la belga, ok No es el mapa Asociado a una empresa argentina Ah, está Ok Pero digo, lo que podríamos hacer Es que cambiar esa regla Que el Estado cobre El peaje Y después le pague la concesión No que cobre la concesión Y después Se lo rinda el Estado Es impresionante el contraste Entre las estupideces Que se discuten habitualmente Y cómo cuesta entender Las cosas importantes Por lo menos cuesta que Se las discuta Como se merecen Fíjense, hoy mismo Todo el día Estuvo la radio Los canales Estuvieron Invadidos de la discusión Sobre el elegante El elegante Es un muchacho Que hace trap Que le está yendo muy bien En el exterior Ayer aludió a él Cristina Fernández de Kirchner En su discurso Y dijo Que el elegante Había compuesto Uno de sus primeros temas Con una notebook Del plan Conectar Igualdad Y con un micrófono De mil pesos Y que esto demostraba Que bueno Que la notebook Servía Para muchas otras cosas Y es verdad Que en su momento El gobierno De Mauricio Macri Discontinuó El plan Conectar Igualdad Tanto que Cuando bien asumió Nicolás Trota Encontró un galpón Donde había No sé cuántos Miles de computadoras Que no habían sido entregadas Y que habían envejecido Y que hubo que ponerlas a punto Para poder distribuirlas Todo eso es verdad Pero todo quedó aislado En la discusión Sobre el pobre elegante Sobre si el elegante En verdad Había recibido La computadora Para De manos Del Estado O si se la había robado Un amigo Si la había utilizado Para estudiar O si no la había utilizado Para estudiar Si esa es la música Que parece una especie Cumbia villera Allornada Que escucha Cristina Boludeces Sin embargo Esta semana Se conoció Claro Letra chica Palabra incomprensible De que carajo se habla El decreto 427 Que dice el decreto 427 Que firmó El presidente Alberto Fernández Que se termina la concesión De la hidrovía De eso que ustedes acaban de ver De eso que ustedes acaban de escuchar Y ahora Se abre una incertidumbre Por la cual Los verdaderos actores Que manejan la Argentina Están desesperados Para saber Qué irá a pasar Con la hidrovía El decreto 427 Este que pasó Sin pena y sin gloria Y casi sin debate Dice Que de ahora en más El peaje Que pagan los barcos Para poder utilizar Esa inmensa autopista De agua Que es el río Paraná Y que llega Hasta Brasil Ese peaje Lo va a cobrar El Estado Hasta ahora ¿Quién cobraba ese peaje? Lo cobraba Una empresa concesionaria Que allá por el 95 Se quedó con la concesión De la hidrovía Era un sistema Como el de las autopistas Claro Lo que pasa es que El sistema de las autopistas Después se fue degenerando Los tipos siempre cobraban El peaje Pero no hacían las obras No hacían el asfalto Y a lo sumo Lo que hacían Era cortar un poco el pasto Con la hidrovía No se sabe lo que hacen Porque abajo Está el río Y no se ve exactamente Como cuán dragado está Pero hay que decir Que los buques Entran y salen Y más allá De alguna queja Que a veces tienen Que dicen que está mal dragado Que se terminan encallando Porque el canal No es todo lo profundo Que se dice La hidrovía funcionó Y permitió Que las exportaciones Argentinas Aumentaran muchísimo Así se constituyó El inmenso puerto De Rosario Donde salen Los aceites La soja La carne Buena parte De las exportaciones Así se pudo hacer En Zárate Una terminal De donde salen Los autos Que produce la Argentina Y que van rumbo A diferentes países En especial A los del Mercosul Sobre todo a Brasil La hidrovía funciona Pero hay otros Que dicen Sí, está bien Funciona Para los que ganan Pero deja afuera Principalmente A los entes De control del Estado Entonces A través de la hidrovía Sale todo Subfacturado Hay puertos privados Hay cargas privadas Los controles De la aduana Son endebles La prefectura Ni se mete Y las cosas salen Y el Estado No logra facturar Eso sin entrar En el tema Del narcotráfico Porque muchos sospechan Que es en Argentina Y hay varios Cargamentos Que así aparecieron Es por la hidrovía Que salen Los grandes cargamentos De cocaína Que se producen En Perú Y en Bolivia Salen vía la hidrovía Rumbo a Europa Porque la que va A Estados Unidos Sale vía el Pacífico De todas estas pavadas De lo que trata El decreto 427 ¿Saben cuánto cobra Cada uno De los peajes De los barcos? ¿Cuánto paga? 50 mil dólares Solo a la ida Cuando sale Tiene que pagar Otros 50 mil dólares Y las fotos Que hay De la hidrovía Muestran Un barco Atrás del otro Un barco Atrás del otro Y barcos gigantes O sea Es una facturación Inmensa La que se llevaba El concesionario ¿Quién era el concesionario? El concesionario De la hidrovía Era producto Del pacto de olivos Aunque no lo parezca Una empresa Belga Llamada Yandenul Es la que Se encargaba De hacer el dragado Que los canales Por donde circulan Los barcos Tengan la profundidad Suficiente Para que pasen Semejantes monstruos Por ahí Por el medio Del Paraná Y puedan seguir Aguas arriba La otra empresa La que hace Las balizas En los canales Era una empresa Argentina Que se llamé Mepa de los romeros Pero estos romeros Eran gente cercana A Raúl Alfonsín Y por eso les digo Que viene del pacto De olivos La hidrovía Se concesionó En el año 95 Y ahí dicen Que como parte Del pacto de olivos Entre Menem y Alfonsín Alfonsín logró colar Alfonsín Raúl No Ricardo Logró colar A los romeros Que eran los empresarios De Chacubus Que eran amigos De él Y entonces Estos romeros Se hicieron Multimillonarios Con el balizamiento De la hidrovía Hasta que Ahora cayeron En desgracia Porque en su momento Dijeron que Habían pagado Le habían pagado A Cristina O a los funcionarios De Cristina 600 mil dólares De coima Por el decreto Para la extensión De la concesión 600 mil dólares Parece muy poco Es lo que pagarían 6 barcos Por un peaje O sea El peaje De 6 barcos Le pagarían Para renovar El decreto Es muy poco Para pagar Una coima real Sin embargo Esto fue lo que Dijeron los romeros Y por esto También se la imputó A Cristina En la causa De los cuadernos Con lo cual Los romeros No son muy bien Mirados por el gobierno ¿Qué es lo que va a pasar ahora? El estado de hora En más Durante 12 meses La administración General de Puerto Va a empezar A cobrar El peaje De los barcos ¿Quién dragará El río Paraná? Se supone Que va a seguir La misma empresa Yandenul ¿Quién va a poner Las balizas? Están pensando Que sea el sindicato El sindicato De dragado y balizamiento El de Juan Carlos Smith Pero lo que no está claro Es que va a pasar después Dentro de 12 meses Va a haber una licitación O debería haber habido Una licitación Lo interesante De todo lo que Se está discutiendo Con la hidrovía Es que es una muestra Más de las idas y vueltas Que tiene el gobierno De Alberto Fernández Que ya cambió Tres veces De posición Respecto de lo que Había que hacer En la hidrovía En la entrevista Que está en el comienzo Del programa Decía que de ninguna manera El Estado Se iba a hacer cargo De la hidrovía ¿Qué pasó ahora? El Estado Se hizo cargo De la hidrovía Por lo menos Va a empezar De la hidrovía Pero Estados Unidos Que el elegante Sin embargo Estamos discutiendo Si el elegante Si es la música Que le gusta a Cristina Y esas pelotudeces Esta noche En GPS Vamos a hablar Obviamente De qué está en juego En la hidrovía Después vamos a hablar También De cómo el COVID Ha vuelto a colonizar La agenda Porque están aumentando Los casos Ya no No es que solamente Se estancaron En la caída Están empezando a aumentar Y la cepa delta Ha vuelto a entrar En nuevos casos De cepa delta Por eso el apuro Del gobierno En firmar un DNU Para que entren Más vacunas Y entren vacunas De otro tipo Que se puedan complementar Con las vacunas argentinas Y además Tenemos mucha Información jurídica Atención Porque en minutos Nomás les vamos a contar Había una causa Contra un miembro De la Corte Suprema De Justicia A ver Un cortesano Un alto Juez de la Argentina Y lo habían denunciado Por enriquecimiento ilícito Y un juez dijo No, bueno Voy a cerrar Sin embargo Dijeron No, no, no No, no Deje No puede ser Que haya investigado Tampoco Investigue A este juez De la Corte Suprema Por enriquecimiento ilícito Enseguida lo vemos Bienvenidos Esto es GPS Información es urgente Y recién les había adelantado Ojo con uno De los miembros De la Corte Suprema A quien le acaban De decir a un juez No, no, no No, no cierre la causa Siga investigándolo Por enriquecimiento ilícito Lástima que no está Néstor Espósito Pero está en pantalla Está aislado Nuestro compañero Pero él sabe Quién es este muchacho Este cortesano Néstor Buenas noches ¿Cómo te va? ¿Qué tal Rolando? Buenas noches Estamos hablando Del juez de la Corte Horacio Rosati Se dio una circunstancia Muy extraña A principio de junio Llegó a la Justicia Federal De Santa Fe Un sobre anónimo Vía correo argentino Con una denuncia Que tenía que ver Con hechos que ocurrieron En la provincia Cuando Rosati Fue intendente En Santa Fe Terminó su gestión En 1999 Después de él Una gestión Después Apareció otro intendente Martín Balbarrey Hubo allí Una denuncia original Sobre unos contratos De la recolección De basura Algo bastante Típico En las gestiones De los intendentes Pero esa causa Estuvo dormida Durante todo este tiempo Hasta que apareció Esta denuncia anónima ¿Eso no debería haber Prescripto ya? Bien Es uno de los argumentos Por los cuales En este momento Hay un escándalo En la justicia federal De Santa Fe Pero un escándalo Enorme a punto tal Que se están tirando Con munición gruesa El juez Que es Reinaldo Rodríguez Y el fiscal De la causa Que se llama Gustavo Oner Gustavo Oner Recibió la denuncia Empezó a caminar Con la denuncia Y sostuvo Esto que vos decías Estos hechos Están prescriptos El El ministro Rosati Ya no ocupa El cargo En la provincia De Santa Fe Por el paso Del tiempo Esto está cerrado Y le propuso Al juez Que cerrara la causa El juez Rodríguez Le dijo que eso Era no solo Prematuro Sino que además El fiscal Debía hacer Una investigación Seria Y le anuló El pedido De sobreseguimiento Del juez Exacto O sea que el juez Uno y otro Y otro lado Los delitos Luego se repitió Con una gestión Relativamente reciente Relativamente reciente Sin haber Sin haber querellas Sin haber querellas En este caso No solo no hay querellas Sino que tampoco hay denunciantes La denuncia es una presentación Anónima ¿Y quién es el padrino político De Rosati? A ver Rosati llegó a la Corte Suprema Apadrinado O con el visto bueno De Elisa Carrío Llegó en esa conjunción A partir de su buena relación Con el sector político Pero Rosati es un hombre Que proviene Del peronismo Sí claro Claro Básicamente un hombre Que fue ministro De Néstor Kirchner Que fue procurador Del Tesoro Con Néstor Kirchner Y que finalmente Apareció en la Corte Junto con Carlos Rosencrant Con el DNU ¿Te acordás? Exactamente El episodio escandaloso Del DNU Sí Después entró Como correspondía Pero primero Iba a entrar por la ventana Pero un cachito Que Juan Pablo Quiere contar algo Sobre esto Sí Una de las cosas Que también Supuestamente Se investigan Es que habría Y o producto De estos contratos Y otras cosas Habría recibido Dinero De Digamos La clásica De la gente Que trabaja En la municipalidad Y demás Todo esto Bueno Primero que va a tener Que investigarse ¿No? Porque no es No es algo sencillo De hecho La causa Que anteriormente Se había hecho Se había cerrado Justamente Porque Había Habían declarado Algunas personas Y han dicho Que esto No había sucedido Sí Bueno Digo Comparado con las otras cosas Que hace la corte Esto es una pavada Dejame aclarar Dos cosas El mismo delito Que se le reprocha A Rosati En Santa Fe Se juzgó En los tribunales De Comodoro Pi Y dos fiscales Al igual que El fiscal de Santa Fe Los fiscales fueron Paloma Ochoa Y Gerardo Policita Recomendaron El archivo De la causa Por inexistencia De delito Y esa causa Se acaba de cerrar Estaba en el juzgado De Claudio Bonadio Y se cerró Durante la subrogancia Del juez Sebastián Casanelo Es decir Lo que se está investigando En Santa Fe Ya se investigó Acá en Capital Y Rosati Fue sobreseído Bueno Con lo cual Le podrían aplicar El nombre sin idem Tal cual Tal cual ¿Qué es lo que cuentan Detrás de todo esto? Lo definieron como una La gente que conoce La interna Del poder judicial De Santa Fe Lo conoce como Lo define como Una pelea De pago chico Y dan algunos detalles ¿Qué más De la Corte Suprema Es oriundo De la provincia De Santa Fe? Lorenzetti Ese es fácil Bien ¿Quién fue el hombre Que desde adentro De la Corte Le quitó 11 años De presidencia A Ricardo Lorenzetti? Ah, claro Este Porque votó Por Rosencrantz Bien Lo que cuentan Es que esta es una pelea De pago chico Entre dos Comprovincianos Que se tienen Algún tipo De recelo Por estos episodios Que ocurrieron En el pasado Y también Por algunas cuestiones Más económicas Que jurídicas Que tienen que ver Con lo que pasa En la provincia De Santa Fe Néstor Ahora quédate por ahí Porque yo sé Que tenés otra Información urgente Y siempre Las causas Que tienen que ver Con el espionaje En Comodoro Pino Se sabe Cómo terminan Tampoco se sabe Bien cómo empiezan Y esto es Lo que debe estar Pensando en este momento Cristina Camaño Porque la titular De la AFI Acaba de ser Imputada Por haber Revelado Datos De los agentes De inteligencia O sea No se investiga Al fondo de la cuestión El espionaje Perseguían gente Sino que ahora Van a terminar Investigando A la denunciante Porque reveló Datos De los agentes De inteligencia Néstor Esta es Típica De rambito Y rambón Escuchá lo que ocurrió Porque es insólito En la causa Por espionaje Ilegal Esa que tenía El juez Federico Villena Que luego la tuvo El juez Juan Pablo Auge En un momento Determinado Los fiscales Cecilia Incardona Y Santiago Yeravide Le piden A la AFI Las actas Que coinciden Con lo que se manejaba En la AFI Una documentación En una línea De tiempo Con las operaciones De inteligencia Ilegal Que estaban Investigando La AFI Se la manda Y se incorpora En el expediente Y lo suben Al sistema digital El sistema Se llama Lex 100 Y todas las partes Tienen acceso a él Y pueden consultarlo De ahí a que se filtrara La lista Claro Faltaban 10 minutos Nada Se filtró enseguida Y ahí aparecían Los nombres verdaderos Las identidades falsas Los DNI De cada uno Las misiones Que tenían Esto puede haber sido Una torpeza de Camaño De una mujer Digamos que proviene Del mundo legal Ha sido fiscal No está claro Si es una torpeza De Camaño Si es una torpeza De los fiscales O si fue una trampa De alguien Para pudrir la causa Que es la tercera alternativa Y la que todos suponen Porque hay un planteo De nulidad de la causa Justamente porque Se reveló información Que estaba protegida Por la ley de inteligencia Agarraron todo esto Plantearon la nulidad Y la denunciaron penalmente A Cristina Camaño Cristina Camaño Va a declarar Ante la jueza María Servini El próximo 16 de julio La jueza María Servini Ayer pasó Bueno no sé Si lo sabe Ella todavía Pero pasó Un mal momento En el juicio Oralí Público Por el que se conoce Como el Madof Argentino Enrique Blasper Y señores Si Blasper El que trajo a Roger El que trajo a Roger Federer Argentino Si si El que trajo al maratonista Que corría por el Metrobús ¿Te acordás? Exactamente Bueno ayer En el marco de ese juicio Oralí Público Hubo un imputado Que dijo Que en el juzgado De Servini Que cubría Le habían propuesto Convertirse En arrepentido Y que también Le habían hecho Alguna otra Sugerencia De tipo Monetaria Para arreglarle Su situación En la causa En la que estaba Está bien Pero eso Denuncia Denuncia de esas Debe estar llena En los juzgados ¿Hay alguna prueba? ¿Hay algún video? ¿Hay algo? No no Lo que hay Es una descripción De una reunión Previa A que fuera detenido Y una reunión Posterior Cuando tuvo que declarar Que es lo que dijo Concretamente Durante ese juicio Oralí Público Es una investigación Paralela Que apenas Está comenzando Es un episodio Que coincide Temporalmente Ocurrió ayer Y hoy Salió El pedido De indagatoria La orden De indagatoria Para la titular Interventora Pero titular Al fin de la AFI Cristina Camacho Quédate por ahí Porque enseguida Vamos a estar con vos Néstor Ahora vamos a otra Información urgente Atención con esta historia Exclusiva de GPS Otra herencia De los tiempos De Macri ¿Se acuerdan que El macrismo En general Pero todo el macrismo En la provincia De Buenos Aires Desencadenó Una batalla Política Y penal Contra las ferias De La Salada Y de hecho Terminaron presos El titular De la feria Urcupiña Quique Antequera Castillo El titular De Punta Mogote Terminaron todos presos El sobrino La familia Por delitos Que tenían que ver Con los puestos En la calle Delitos que tenían que ver Más bien con manteros Les intentaron iniciar Unas causas Que tenían que ver Con aprietes Con apremios ilegales A mecheras Que en función De un video Esos videos Después fueron perdiendo Consistencia María Eugenia Vidal Denunció Antequera En público Incluso en un programa De este canal Diciendo que tenía que ver Con el narcotráfico Bueno todo eso Fue cayendo Antequera Finalmente Está discutiendo Una condición De arrepentido Porque lo dejaron preso Y lo dejaron preso Y lo dejaron preso Pero ahora se empieza A saber en verdad Que había detrás De la cuestión Y del ataque A la salada Como se sabe Porque poco antes Trascendió un contrato Que firmó El mercado central Poco antes De que se fuera Macri Un contrato de concesión Del mercado central Que curiosamente Lo refrendan Las autoridades locales Al frente Del mercado central Está Nahuel Levalli Un hombre puesto Por Máximo Kirchner Que viene de la UTT La Unión de Trabajadores De la Tierra Y firmaron Un contrato Que ya originó La protesta De las asociaciones De vecinos De La Matanza Porque están El contrato es este Y dice Que se acuerda Va a hacer Un inmenso Una inmensa superficie Ahora les voy a mostrar Un poquito el video Para Un Venta Un centro comercial De venta Al por mayor Y menor Directo de fábrica En el que se comercializará Indumentaria Zapatería Marroquinería Juguetería Alimentos Electrodomésticos Y todos aquellos rubros Que se encuentran habitualmente En los centros de venta De productos De consumo masivo O sea Algo muy parecido A La Salada La Salada está Riachuelo de por medio Ahí está Ahí nomás Cerca del mercado central Una parte Linda Con el mercado central Dice también Que va a haber Entretenimiento para niños Paseo de compra El canon De esto Es irrisorio Digamos El mercado central Le va a cobrar Arrancar Cobrando nada más Que 500 mil pesos Por mes A esta gente Que ellos se hacen cargo De la construcción Solo por el lote Esto fue firmado En el final De la salida Del gobierno De Mauricio Macri Fue refrendado Por las autoridades locales Y ahora Ahí tienen el video De lo que se está construyendo Las asociaciones De vecinos Atención Porque ahí es donde Viene el quilombo El mercado central Está en lo que se conoce Tierras de Acumar O sea De la autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Que están La jurisdicción De eso Está Carlos De un juez federal Que es el juez federal De modo Jorge Rodríguez Entonces Los vecinos Dijeron Ojo Que están construyendo Semejante monstruo Al lado De un gasoducto Dice Por algo No se había construido Ahí Es lo que se considera Tierras aledañas Bueno Están construyendo Una mega feria Al lado Y sobre un gasoducto Por lo que se ve A ver Tenemos otro video Donde se ve El gasoducto A ver si lo podemos ver Ahí está Ahí está Eso que ven en amarillo Eso es el gasoducto ¿Sí? Y hay otro video Que tenemos también Por ahí Donde se ve el gasoducto Le piden Que intervenga Acumar Así que Fíjense como son las cosas Lo que era Un combate Contra las peligrosas Mafias de la salada En verdad Tenía Un negocio Por detrás Nos vamos a otra Información urgente La información es urgente Y la trae Cristian Balbo Que está en Ezeiza Con los que están Llegando En vuelos Cristian Contame Así es Un vuelo procedente De Miami Que aterrizó 21 a 16 Con pasajeros Que estaban varados ¿Tu nombre? Julieta Julieta Contanos tu experiencia Vos estabas varada En Miami En realidad Nosotros por suerte Estuvimos poco tiempo Varados Fue nada más Que lo que se fue Modificando el vuelo Porque el vuelo Que yo tenía asignado Finalmente fue el que salió Pero En el medio Fue mucha incertidumbre Desde que nos enteramos Que bajaban Las frecuencias Hasta que realmente Ese vuelo Terminó saliendo Encima bueno El vuelo se atrasó Por otras cuestiones Así que bueno Nada Fue un lío Desde ese lado Contanos como fue El procedimiento Tuviste que presentar Un PCR negativo Antes de embarcar Y acá también Dentro de las 72 horas Previas al viajar Me tuve que hisopar Todo programado Como para poder estar En casa aislada Tranquila Y tu familia En tu casa Hay un espacio ¿Vos vivís sola? Yo vivo sola ¿Cómo te vas a quedar? 10 días Solar en tu domicilio Te subís a tu vehículo No tenés contacto con nadie Estamos de hecho A dos metros de distancia Yo estoy con dos tapabocas Vos con un KN95 A mucha distancia Te dio negativo Pero hay que esperar Hay que tenerla siempre Cristian Siempre Hay que seguir cuidándose Estamos con una de las 600 pasajeras Que arribaron a la República Argentina En la jornada de hoy Preguntale cuánto tardó En saber el resultado Del test negativo Que le hicieron ahí en Ezeiza Me pregunta Rolando Graña Desde el piso ¿Cuánto tardaste Para que te dieran El resultado Del hisopado negativo Acá en Ezeiza? Media hora Media hora Ah, rápido Es un test rápido, Rolando Es de antígeno Claro, no es un PCR Sino que es un test De antígeno Un test rápido El problema que esos test Supongo que sí El PCR me lo hicieron Está en el Allá Mire, ese sí Es que tarda más de 12 horas En tener el resultado Acá es un test rápido Así que supongo que sea de antígeno Acá es una de las pasajeras Rolando De los 600 Que pudieron ingresar A la República Argentina ¿Tu nombre? Julieta El problema Que dejó el auto en la cochera Sí El problema está En que pese a esos test Y con el test de antígeno Rápido, doctor Así se detectó Que habían ingresado Justamente Venía de Miami Alguien Y traía la cepa delta Justamente Alguien de 42 años Que ingresó De la misma manera Así hizo 72 horas Previas a su vuelo En Estados Unidos Una persona de 42 años Hizo el PCR Le dio negativo Se había vacunado El día 15 de junio Esto fue el día 21 de junio Ingresa al país Ingresa al país Se hace el test de antígeno Le da negativo Está en su casa Cumpliendo el aislamiento Se hace el PCR De control Le da positivo El día 23 El 23 de junio Y termina aislándose Pero ¿Qué pasa? En el medio Contagio familiar Que está internado O sea que hay un contagiado De variable delta Ya internado Ya hay un contagiado De la variante delta Internado Y obviamente Tenemos que rogar Que esta persona Haya cumplido Con la cuarentena Que no haya contagiado A nadie Espera que nos está llamando Cristian Sí Fíjate vos Como se están retirando Los pasajeros De este vuelo De American Airlines Procedente de Miami Ahí vemos una No se los ve muy aislados Subió en la parte No Mirá la señora Lo que hizo Por ejemplo Creo que vino Bueno vino este hombre A buscarla Va a subir en el asiento De atrás Le está cargando Las valijas No Va a viajar adelante Va a viajar adelante Pero tiene que ir a aislarse Esta mujer tiene que ir a aislarse Sí está bien Pero en el interín No Se va a sentar atrás Se va a sentar atrás Mirá lo que dispusieron Están disponiendo todo Para tomar distancia De la persona Que la vino a buscar Exacto Mirá esta situación Viaja el hombre adelante Y ella que acaba de aterrizar Procedente de Miami Se sentó atrás Claro Para tomar distancia De la persona Que la vino a buscar Fíjate vos Que acomodó el asiento Pusieron las valijas En el baúl Pero claro Acá todos tratando De tomar distancia Porque estas personas Claro Ya hay 5 argentinos Que llegaron a la República Argentina Con la cepa delta Usted lo explicaba recién El gobierno informó Que llegaron 2 más Uno procedente de Miami Como bien explicaban Otro procedente de Venezuela El de Miami Había dado negativo Tanto allá en los Estados Unidos Como aquí en Buenos Aires Cuando le hicieron el hisopado rápido Dio en las 12 oportunidades negativas Y después se determinó Que tenía la cepa delta Claro Ahí eso demuestra varias cosas Muchos de los argentinos Que están parados en Miami Dicen acá no hay cepa delta Bueno Esto ya quedó confirmado Que no Que también vino de Miami Y vino con la cepa delta Sí, Cristian Contanos tu experiencia Tenés que ir a aislar Todas 10 días No, sí Tengo que ir a casa A aislarme Sí, por suerte No tuvimos que ir a hotel Y nada Pero sí Fue bastante la vuelta Con un poco de vueltas Pero tuvimos suerte De volver bien Contanos esas vueltas Que tuviste que dar Para poder embarcar en este vuelo Y llegar a Buenos Aires Nosotros por suerte Teníamos vuelo Para llegar Para salir ayer No ¿Qué día es hoy? Sí, qué día es hoy Es dos Para salir el primero Con escala en Dallas Miami-Dallas Dallas-Buenos Aires Pero cancelaron Dallas Entonces A nosotros por suerte Nos desprogramaron un directo De Miami a Buenos Aires Como a la madrugada siguiente Después Pero en la aplicación Seguían apareciendo Todos los otros vuelos viejos Y bueno Y al final Nos pudimos contactar Después de un rato Y ahí nos pusieron Solamente ese vuelo Pero ese vuelo Después por problemas De tripulación Se canceló también Así que Ahora contanos Cómo sigue tu vida Son 10 días Que tenés que permanecer aislada ¿Prepararon un cuarto Una habitación en tu casa? ¿Cómo se dispone A partir de ahora? En mi casa Con mis hijos Ellos no van a ir al colegio Porque son A partir de ahora Son 7 días Y son 3 días O sea Yo me hice el PCR Hace 3 días Son 10 días total Así que sería una semana Donde me vuelvo a hacer el PCR Nos aislamos en casa Los chicos no van al colegio La semana que viene Y el viernes próximo Hacemos de vuelta el PCR Y volvemos Vamos ahora de acá A tu casa Nosotros dejamos el auto acá Cristian Explícale Explícale que el aislamiento No es así En contacto con los familiares Justamente a la disposición De acuerdo Si es provincia En la capital No tendría que ser Con los familiares Hay que ver que vos Estés ubicada Mis familiares No van a salir tampoco Si mis hijos no salen Yo puedo hacer el aislamiento Con ellos en mi casa Claro Dentro del domicilio Porque es domicilio En mi casa Son hijos menores Sino que ellos Tienen que permanecer conmigo Así que Acá todos dentro del domicilio Acá todos en el domicilio Ellos faltan al colegio Y el viernes que viene Salimos todos de vuelta Pero entonces el aislamiento Debería explicarle Que el aislamiento No, pero debe haber viajado Con los hijos Sí ¿Cómo? Debe haber viajado con los hijos ¿Viajó con sus hijos? No Hay mucha gente Que le estaba costando salida Mucha gente tenía Reprogramado el vuelo Para dentro de un mes Nosotros tuvimos suerte Que en un día De diferencia viajamos ¿Y qué hace la gente Mientras... Para agosto Familias enteras para volver Reserva a los hoteles ¿Qué hace la gente? ¿Qué se hace entre tanto La gente? ¿Que va a los hoteles? ¿Cómo se manejan? No, parece que los hoteles Es a partir de las personas Que viajaron a partir de ayer Las personas que estamos llegando ahora Es sin hotel No vamos a hotel todavía Y las personas que Hayan salido de Buenos Aires A partir de ayer Creo que ya sí Cuando vuelven Tienen que hacer cuatro días de hotel ¿Cómo estamos argentinos En el aeropuerto de Miami? ¿Hay mucho movimiento? Sí, sí Había 150 personas En nuestro vuelo en espera Para poder subir Y subieron 17 personas De esos 150 Familias que no quisieron separarse Y se quedaron O sea que hay 137 Que quedaron allá Sí, sí De ese solo Solo de mi vuelo 150 137 creo que eran personas Que quedaron allá Y el problema, Cristian Es que se vencen los PCR Hay gente que los robaron Para entre un mes Claro, claro Los PCR también Muchas gracias Bueno Antes Se va otra pasajera Que se está retirando Esta la sacó barata Porque tenía un vuelo en directo Y le tocó un vuelo directo Sí Efectuamos también Por supuesto La sanitización Del micrófono En estos momentos Estamos con dos tapabocas Trabajando aquí en el aeropuerto Tomando la distancia correspondiente Estos pasajeros Tienen que ir a aislarse Es una situación Compleja y delicada Pero es la realidad Que se vive Son parte de los 600 pasajeros Que están ingresando En estos momentos A la República Argentina Con mucha distancia Acá llegan más también pasajeros El señor Espera un cachito Cristian A Buenos Aires A ver si encontrás Alguien más Porque le quería preguntar Al doctor De Miami Viene cepa delta No es que dicen Que no De allá Dicen No, no hay caso No hay caso Sí, porque están llegando Sí, de hecho La circulación en Estados Unidos El 30% Se está determinando Que es la variante delta Y la Organización Mundial De la Salud Hoy en día Sacó un comunicado Donde dice Que esta variante Podría En los próximos meses Ser la dominante A nivel mundial Por la alta contagiosidad Que está teniendo Así que la verdad Que igual La buena Es como todo Viste, hay una buena Y una mala La mala Es que esto se detectó ahora Pero el caso Es de hace 15 días Mirá lo que están tardando En identificar una cepa delta La buena Es que este estaba aislado Hay que ver A cuántos O sea, cómo Si se escapó De otra manera Es que el punto es El tema del aislamiento Lo que recién escuchábamos Esta interpretación Que se hacía En base al aislamiento No concuerda Con lo que son A ver Las necesidades oficiales De aislamiento Porque Si esta persona Supongamos Persona X Está contagiada Va a contagiar a la familia La familia recién Se tiene que hisopar toda Para poder salir Porque recién A los 5 o 7 días Del contagio Que pueden ser 14 días Desde que llegó Puede empezar con los síntomas Y durante esa semana Contagia Pero es todo tan irregular Que es imposible Pensar Que van a poder evitar Que entre la cepa delta Si Quien más Quien menos Todo queda Al libre albedrío De cada uno Es que lamentablemente La cepa delta Va a haber circulación De hecho Creemos que ya hay Circulación en el país Vos decís que están Que están aumentando Los casos Si totalmente Totalmente A ver Se está viendo Empezaron a retomar De vuelta Lo que eran Las consultas De la guardia Hoy empecé a hacer Hice una recorrida Por todo lo que es Capital federal Con urbano Clínicas privadas Hospitales públicos Y empezás a ver De vuelta Gente en la guardia Esto es preocupante Sobre todo Para el sistema de salud Que estaba logrando Cierto alivio Con lo que es La ocupación De camas de terapia intensiva Pero está habiendo Otra vez presión En los testeos Exactamente Empezaron a aumentar La cantidad De personas Que están consultando Con síntomas Ahora si Vamos a volver Al tema De la hidrovía Tengo Conectado por Sumo Augusto Costa Es ministro De la producción De la provincia De Buenos Aires Porque la cuestión De la hidrovía Se ha convertido En el gran debate Político Porque también Se está discutiendo A nivel de las provincias Es el lugar De salida De las exportaciones Argentinas Augusto Graña Te habla Buenas noches ¿Cómo te va? Está Rolando Buenas noches ¿Cómo estás? Bien ¿Cuál es tu mirada Sobre la hidrovía? ¿De qué lado estás De todas las discusiones? Me parece que estoy Del lado que vos planteabas En tu editorial De discutir la cuestión De fondo Y no perderse En cuestiones Donde se apunta Más a sacar Reito político De meter la ideología En un lugar Donde no va Porque acá Pareciera ser Un enfrentamiento Entre el Estado Y el mercado Entre los que quieren Que el Estado Administre Tenga un rol Y los que no Y lo que tenemos Que discutir En primer lugar Es que se trata Del río Paraná Paraguay Es propiedad Y riqueza Social argentina Entonces una primera Cuestión importante Es tan importante La discusión Porque se trata De defender Y tener soberanía Sobre recursos Naturales De nuestro país Bueno Ahora yo te pongo Lamentablemente Lamentablemente El Estado Un señor Dito Rolando Se había desligado De ese rol Hace 25 años Y esto obviamente Abarca muchos gobiernos Que no pudieron Revertir O en el caso Obviamente De quienes Concesionaron El control De la hidrovía No quisieron Pero no quisieron Revertir El control Y la soberanía Sobre La denominada Hidrovía Entonces me parece Esa es una primera Cuestión importante Tener en cuenta Se está discutiendo Recuperar algo Que no se debería Haber delegado A privado Bueno Pero ahí Lo que dicen Desde los sectores Exportadores Que son sobre todo Los sectores De granos De aceites De carnes Dicen Bueno Pero antes Ese dragado Lo manejaba el Estado Y hasta ahí No entraban Los grandes barcos O sea que La mirada que tienen Es de un Estado Que cuando concesionó La hidrovía Era un Estado Ineficiente Que no podía Garantizar la profundidad Dice Si funcionaba ¿Por qué Cambiar la hora Si funciona? ¿Por qué cambiar Algo que funciona? Bueno Ahí hay un punto Que me parece Que es muy importante Rolando Nadie está discutiendo El dragado Estamos discutiendo La administración Y el control Y particularmente Algo que Fue parte De la lógica En la cual Se concesionó La administración De la hidrovía Que es Cómo se realizan Las obras Las definiciones Estratégicas Sobre qué tipo De proyectos De mantenimiento De dragado Hay que hacer Y quién cobra Y vos lo decías Muy bien Hoy en día Cobra La empresa concesionaria Los peajes Porque ahí Es similar Como planteas Una autopista Donde Y es mucha plata ¿Eh? Y es mucha plata Sí, sí Por eso Se calculan Porque no se tiene Información plena 300 millones De dólares Por año Ah, ¿no se sabe Lo que cobran El privado? Es que el Estado No tiene capacidad De control Porque está Completamente delegado El cobro De los peajes Y además No se sabe Las obras Que hacen Ni si son Las adecuadas Para lo que Debería ser Esa arteria Central De nuestro Comercio exterior Bueno, siempre Hay una discusión Que en la Argentina No entran Los grandes barcos Los barcos Panamáx Y se dice Bueno, que El problema Que la hidrovía No está bien dragada Rolando Sí, ahí voy a ese punto Porque cuando se plantea Y lo plantea El presidente Alberto Fernández El año pasado Este gran acuerdo Federal de la hidrovía Lo que se plantea Es en primer lugar Que el Estado Nacional Y las provincias Ribereñas Que son siete Provincias Que tienen Los que tienen Litoral Con la hidrovía Empiezan a formar Parte de las definiciones Respecto a qué hacer Con este Instrumento Estratégico De nuestro desarrollo Y ahí lo que se discute Es definir El control La administración Y el cobro De los peajes Es decir Que el Estado Recupere El cobro De los peajes Ahora en ningún momento Se dijo Y ni siquiera lo planteó El presidente Alberto Fernández Como muchos están diciendo Que el Estado Iba a ser el dragado Iba a ser el mantenimiento O la señalización Sino que iba a definir A partir de Definiciones estratégicas Participativas Con un rol central De todo el nacional Las provincias Y también organizaciones De la sociedad civil De los sectores interesados Bueno Qué hacer Respecto a la hidrovía Entonces Hoy Lo que hizo el gobierno Con este último decreto Que sacó Fue Dar las competencias A la administración General de puertos Para Licitar O para Concesionar Los servicios Durante 12 meses A la espera De hacer una licitación Un nuevo esquema De funcionamiento De la hidrovía Que lleva tiempo Porque hay que preparar Los pliegos Hay que preparar Todo esto Entonces Ahí lo que Tenemos que tener claro Es que es verdad Que son pocas Las empresas Que pueden Llegar entre las tareas Que implican Dragar Un canal Tan importante El comercio Pero eso no lo que está En discusión Sino Quién Puede Controlar Y definir Qué se hace En la hidrovía Eso es lo que Se está recuperando Una cosa que está En discusión Y que afecta Directamente a la provincia De Buenos Aires Es el canal Magdalena Porque hasta donde Yo sé Buena parte De la hidrovía Es como si Pega una curva Y pasa por Villa Palmira Y después Pasa por Uruguay Y esto Le quita Profundidad O le quita Volumen También a los puertos De la costa De Buenos Aires Esa es una cuestión Muy importante Que está Muy vinculada Rolando Que hoy El canal De salida De la hidrovía Al mar Al Atlántico Es el canal Punta Indio Que es un canal Que desemboca En Montevideo Y que Por muchas cuestiones Técnicas Hacen que los barcos Tengan más demora Para ingresar A la hidrovía Que el dragado Sea más caro Y hay un canal Alternativo Que es el canal Magdalena Que requiere De una construcción Es decir Que se drague Se señalice Y que es un proyecto Que hace mucho tiempo Se está discutiendo Y considerando Para beneficiar Lo que vos decís En primer lugar La salida Al mar De nuestra producción En segundo lugar Abaratar La logística Y los tiempos De navegación Y en tercer lugar Conectar mejor Los puertos Del litoral De la hidrovía Con los puertos Del sur Del país Y particularmente Con los puertos De la provincia De Buenos Aires Y es un factor adicional Que se pueda generar Más trabajo En Argentina Porque todos los servicios Que se les prestan A los buques Cuando esperan Actualmente Se está haciendo En Montevideo Y se podría hacer En puertos En localidades Ponarenses Entonces Fijate la importancia De también En paralelo Que es lo que está Haciendo el gobierno Nacional Avanzar con la construcción Del canal Magdalena Porque viene a cerrar Una deuda histórica Que es recuperar Nuestra competitividad Logística De transporte Fluviomarítima A partir de Definiciones estratégicas Que se están dando En estos momentos Augusto Te agradezco mucho el contacto Un abrazo Rolando Tenemos mucha gente Para hablar de la hidrovía Tengo en otra pantalla Lo voy conectando A Carlos del Frade Pero está aquí también Con nosotros Florencia Gutiérrez Es analista económica Del CEPA ¿Qué se juega En la hidrovía? Se juegan muchas cosas Recién estábamos Escuchando las declaraciones De Augusto Costa También Tu editorial Cuando decís Que transita El 80% Del comercio No solamente De granos Sino también De minerales De autopartes De automóviles De combustible A ver Acá lo que hay que entender Y lo que dice El decreto Es que le permite Al Estado O contratar Una empresa Que realice Servicio De dragado Igualizamiento Lo cual Recién decía Augusto Costa Hay pocas empresas Que pueden hacer esto O puede hacerlo Por sí mismo Es que a mí me parece lógico Pero los sectores Exportadores Productivos El campo Está un poco menos Que en pie de guerra Hay una de las manifestaciones La manifestación Del 9 de julio No te extrañe Que venga con bandera De contra La estatización De la hidrovía Claro Pero a ver Lo que le molesta A un sector Que vos estás hablando Que representa Las entidades agropecuarias Es que el Estado Se meta O esté controlando La economía Ese es el principal Punto de desacuerdo Que vas a tener Con los sectores Que no les interesa Que el Estado Se meta en la economía Pero eso es un punto Ideológico Tiene que haber guita ¿Con dónde está El problema de la plata? El problema Es la subfacturación Es lo que no declaran Es todo lo que suele Comercio Y claro El 20 se estima Porque esto Como decía recién Augusto Los números son estimaciones Que el 20% De las ventas Que hace el exterior Argentina De lo que son oleaginosas De lo que son Las materias primas Y sus derivados El 20% No se declara O sea es que es Por declaración jurada Entonces es fácil ¿Perdón y aduana? ¿Para qué está? Bueno Este es el punto Porque el Estado Tiene que entrar A controlar Lo que está pasando Tiene que haber Un organismo de control Porque a ver Pero si la hidrovía Es una autopista El barco En algún momento Entra a puerto Y ahí no está la aduana No está la prefectura Bueno Eso es lo que se tiene que remarcar Eso es lo que se tiene que controlar Y por eso remarcamos Que tiene que haber Un organismo de control ¿Sabes que esto representa Más o menos Dólares anuales El 4% del PBI En su facturación Que no se declara Esperá que le quiero preguntar A Carlos Delfrade Que está en Santa Fe Diputado provincial Carlos Querido ¿Cómo te va? Hola Rolando Un gustazo Bueno A ver Este ¿Se subfactura En la hidrovía? Sí Se subfactura El contrabando Por 38 mil millones De dólares Empieza El narcotráfico El contrabando De armas Tenés un montón De cosas Culpa De las empresas privadas Que están Por lo menos Acá en la provincia De Santa Fe Con 38 puertos Concesionados A partir de 1998 Tres años después Por eso Que ellos Vengan a decir Que ellos son santos Y el Estado corrupto Es una fenomenal mentira Pero te doy un dato ¿Cómo funciona eso? Porque para nosotros Para mí un puerto Es algo opaco Uno No entras al puerto Entras a un puerto A veces al barco Y no entiendes nada De lo que pasa ¿Qué es lo que pasa En esos puertos privados? Aquí entra La Administración Federal De Ingresos Públicos Mira para otro lado La Prefectura Mira para otro lado Y tenés entonces Que entra Y sale cualquier cosa De los puertos privados De la Argentina Y fundamentalmente acá Por donde sale El 75% De las exportaciones Por eso es fundamental Reparar Que el decreto En realidad Habla del control Hidrológico Es decir La altura Que va a tener El río Paraná Y nada más Y habla de recuperar El peaje El peaje Son 300 millones De dólares Rolando Ahora Las exportaciones Que salen por el Paraná Son 30 mil millones De dólares ¿Por qué nos tenemos Que conformar Con la centésima Parte De la riqueza Que se extranjeriza Mientras tenemos 19 millones de personas Por debajo De la línea De la pobreza Yo creo que la línea Está bien Pero hay que ir por más Porque es lo que vos decís ¿Quién se queda Con esa guita? Porque esas declaraciones Curadas Que muy bien Dice aquí Tu invitada Es la declaración Curada Que hacen siempre Estas terminales Que se ríen De cualquier tipo De control Ellos lo que necesitan Es la perpetuidad De un Estado A ver si yo entiendo bien Alguien va a exportar algo Por la hidrovía Y dice Con una declaración Jurada Por el Paraná Por el Paraná La hidrovía Es el nombre De la empresa Dice Yo mando No sé Tantas toneladas De trigo De soja O de maíz Un dibujo Y la aduana No controla ¿Para qué está la aduana? No No ¿Cómo controlas Las toneladas Que se cargan? La cantidad de toneladas Que se cargan En las barcazas Por volumen No se controla Y pero no se controla Entonces Esto es independiente De la concesión De la hidrovía De la profundidad Al Paraná En la estupidez De la aduana O no Si Además el Estado Lo que Ahí está la gran cuestión Que lo que estamos discutiendo Es El control De las riquezas Que se van por el Paraná Rolando Y no tenemos Este control Por eso decimos Hay un Estado Bobo y cómplice Que es lo que quieren Los que forman parte Del complejo Liaginoso Como le dicen ahora Los que se asentaron Allí a partir De 1998 Cuando vino La privatización De los puertos Que dicho sea de paso Son también Propiedad del pueblo Y el abogado Del pueblo Que es su representante Legal El Estado Nacional Tiene que recuperar eso Más que nunca Ahora Porque el nivel De empobrecimiento De nuestro pueblo Necesita que la mayoría De nuestras riquezas Sean recuperadas Por el pueblo argentino Esto es lo que está en cuestión Por eso hay que profundizar Este es un primer paso Contá como es la cuestión De que los barcos Vamos a un retroceso Como en Vicentín No se puede Los barcos Que bajan por la hidrovía No puede Controlarlos La prefectura Porque el régimen Es bastante Complejo Donde Hay cantidad de cosas Que vienen por la hidrovía Que vienen de Paraguay No se puede entrar Ni controlar Es muy importante esto Hay 500 leyes Que están vigentes De la dictadura Una que nos embroma La vida mucho Es la ley Entidades financieras Pero la otra Que nos embroma mucho La vida Es la ley De inversiones extranjeras Que no permite Controlar Lo que lleva Un barco En la bodega Cuando está En circulación Por eso En febrero O sea Si baja la cocaína La tenés que dejar pasar Claro Que es lo que pasó En febrero 16 toneladas De cocaína Salieron por el Paraná Y fueron recién Descubiertos En Europa Entonces Es imprescindible Crear un estado Y bobo Ni cómplice Inteligente Y transparente A favor De nuestro pueblo Y que también Los famosos señores De las multinacionales Que tanto dice Que son santos Que muestren Los números reales Concretos Cuánto contrabandeas Porque han convertido A Paraguay En tercer exportador De soja mundial Cuando no le mandan Una semilla A Paraguay Son todas Asientos contables En computadora Que después Desaparecen Como insisto Es el caso O sea Que vos decís Que es soja argentina Que la triangulan Y termina Saliendo vía Paraguay Exactamente El caso Vicentín Lo demuestra En caso Vicentín Paraguay Exportaría Cientos de miles De toneladas 6 personas En Vicentín Paraguay Puro verso Sí Los inmensos dibujos Hay que aclarar También Que por la hidrovía Porque El sistema Es complejo Los barcos profundos Llegan No sé Calculo que hasta Rosario Pero las barcazas Que bajan Con inmensa cantidad De mercadería Vienen incluso Desde Brasil Aguas arriba 5 países Recorrer Ah perdón No no Simplemente agregar Son 5 países Los que conecta El río Paraná Paraguay Usted también Bolivia También Bolivia Bolivia Paraguay Argentina Uruguay Brasil Claro Y todo eso Todas esas cosas Que salen Pagan peaje O sea que Es una plata Importante Sí Carlos No lo que te decía Es el peaje No es tan importante Porque son 300 millones de dólares De peaje Que se facturaba La llan de nul Por año 300 millones Insisto El negocio grande Está en las exportaciones 30 mil millones de dólares 100 veces más Entonces Frente al grado De necesidad Que tenemos En nuestro pueblo Tenemos que ir En serio Por el control No solamente Por el control Hidrológico Como dice el decreto Vayamos por el control Fiscal Claro Porque no tenemos Ni una balanza Como dice nuestro amigo Pedro Peretti Ni siquiera hay una balanza Para pesar lo que entra Y lo que sale De un buque A la entrada de Cargill A la entrada de Dreyfus No hay ni una balanza Y ellos te dicen Sí sacamos 100 toneladas Cuando sacan 300 Pero sí Yo te siento Lo mismo Eso no tiene que controlar La aduana La que tiene que medir eso Porque si no Estamos pagando Estamos pagando Un huevo A los aduaneros Para que hagan su laburo Pero hay ciertas partes Que hacen bien su laburo Y otros que no Rolando Ahora En los puertos privados No entras No entran No entra a la prefectura La aduana Recibe lo que dicen Solamente entran Cuando lo dejaban Porque Macri Desarticuló Absolutamente todo Por eso es Absolutamente Cómplice De estas cosas Que han pasado Cuando desarticuló El Senasa Fue el último organismo Del Estado Nacional Que realmente Intentaba controlar Qué diablos entraba Y qué diablos salía De la debodía De los barcos Aquí tengo un mapa Para que vean De qué hablamos Cuando hablamos De hidrovía Es esto que vos decías Florencia Llega hasta Bolivia ¿Sí? Y de todos estos lugares Salen no solamente La soja de Paraguay La soja de Brasil El hierro Que hay al norte De Bolivia La carne El complejo aceitero El complejo aceitero Que hay en Santa Fe Carlos No hubiera sido posible Sin la hidrovía 38 puertos 38 puertos Pero eso Tenía que ver también Con lo que La Yantenunce encontró La Yantenunce Encuentra en 1995 Con seis dragas Que fueron construidas Por la Dirección Nacional De Construcciones Portuarias Y Vías Navegables Que era del Estado Agarra esas seis dragas Y las incorpora Como patrimonio propio Es decir Esto también indica Que esto podría ser Una excelente plataforma Para desarrollar La industria Ferro-naval Que tanto necesitamos Para generar Puestos de trabajo Hoy en la Argentina Por eso digo Hay que profundizar esto Vayamos por esta línea No le tengamos miedo A los que dicen Que el Estado Es un Estado Mafioso Cuando en realidad Los mafiosos Son los privados Sí Y yo te agregaría Que desde los años 90 Y desde que existe La hidrovía También empezaron A aumentar Las denuncias De gran descargamento De cocaína Que salen De los puertos De por acá Y aparecen en Europa La DEA En 1998 Rolando Esto lo charlamos Varias veces El primer informe Que hace la DEA En nuestro país Esa agencia norteamericana Que dice Combatir el narcotráfico La DEA En 1998 Es el primer informe En la Argentina Y dice Que la mayor cantidad De cocaína Entraba a la Argentina Por los puertos Privatizados Del Gran Rosario Es decir Departamento Rosario Y ese complejo Oliafinoso Que fundamentalmente Está en la aduana Más importante De la Argentina Que es el Departamento San Lorenzo En donde están Las más grandes Multinacionales Allí asentadas Y es 1998 El principio Exactamente Imagínate Carlos Te agradezco mucho Contactos Y Florencia No, algo Nomenador Digo Se abaratan Los costos De transporte También Porque en una barcaza Que es el más chiquito Se pueden cargar Hasta 1600 toneladas Es lo que equivale Lo que pueden cargar 80 camiones O 40 vagones De 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 Trenes No, si Yo vi lo que son Esas barcazas Y te paras al lado Y no terminan nunca Y después Yo creo También digamos Para remarcar La importancia De por qué es por 12 meses Estos 12 meses El Estado Tiene la posibilidad Recaudar la información Necesaria De qué es lo que ingresa De qué es lo que sale De acopiar información Para hacer el pliego De licitación Como corresponde Para hacer el pliego De licitación Y para consultar también Cómo son estas tareas Mantenimientos ¿Por qué no pensar Más adelante En poder hacer una empresa Del Estado Que haga estas tareas De dragado Que se pueden hacer acá En la República Argentina Para eso hay que contar Con información Hay que consultar Ingenieros navales En fin Recaudar la información Estos 12 meses Me parecen muy importantes Para eso Está bien Pero hay muchos enojados Esto va a ser una batalla Una batalla en serio Esto casi te diría Que es peor Que la 125 Recién lo explicaba muy bien El diputado En donde se está dando Esta batalla Y lo estamos hablando acá Digamos La batalla se da Cuando hay sectores de poder Que claramente no quieren Que el Estado Este controlando Todos los manejos Que hay de su facturación En el sector Claro, pero una cosa Es el prejuicio Y la discusión ideológica Sobre si es el Estado O no el Estado Otra cosa es Que acá hay plata No, no, es algo concreto Acá hay plata Estamos hablando De 21.900 millones de dólares Que se usufacturen Y que yo digo Es el 4% Del Producto Bruto Interno Algo que es de todos Los argentinos y argentinas Florencia Gracias por venir Por favor Y ahora Como todos los viernes Vamos a tomar contacto Con él Con el hombre Que trae las predicciones Raúl, querido Buenas noches ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Rolando Si se llega a congelar La pantalla Denme tiempo Para entrar Por otra línea De wifi Oíme una cosa ¿Qué pensás De la batalla De la hidrovía? No, tengo poco Conocimiento del tema Digamos Pero es un tema Para debatirlo Lo que no se puede hacer Es resolver Sin debate Hay que debatirlo El tema O sea que yo estoy De acuerdo Hay que debatir Sabés lo que significa Iluminar Vos iluminás Y ahora empezás A saber mucho más De la hidrovía De lo que sabías Hace un año Sí Porque además A lo largo De todos estos años Fue algo intocable Porque le renovaban La concesión Automáticamente Vos fijate La vida del tío Mauricio Vos viste Que se fue Se fue Yo creo Que se fue Derrotado Sí Vos decís que Para evitar Una derrota En las urnas Con los candidatos De la RETA Prefirió irse Ahí a presentar Su libro Por ahí Por el mundo Tomá las dos frases Que dijo Una es Yo no peleo Por lugar En las listas Bueno La política Se trata De la pelea Por el lugar En las listas Claro Pero estaban Sus candidatos Y después La otra La otra Dice Yo no entro En discusiones ¿Cómo haces Política Sin discutir? Claro Un líder Mesiánico Así es Con esas dos frases Se retira Entonces ¿Qué queda? Ahí es cuando Se ofende Patricia Bullrich Porque Encima dice Dejen los egos De lado Y ella cree Que lo dice Por ella O alguna señal Le dio Que lo decía Por ella La cuestión Es que la quisieron Apurar A Patricia Bullrich El ala romántica Del pro De Horacio Rodríguez Larreta Y María Eugenia Vidal Diciendo Está todo arreglado No juegan La ciudad De Buenos Aires Y Patricia Bullrich Dice No, todavía No está nada Arreglado Claro Y ahí ¿Vos te imaginás Una lista compartida A Vidal Algún radical Y Bullrich O indefectiblemente Van a ir internas Porque también Para ir a una interna Hay que tener plata Hay que tener aparatos Hay que tener plata Yo no sé Si Bullrich Se quiere despegar Y quiere dar el partido Sola ¿De dónde va a sacar La plata Para una interna? No, yo creo Que finalmente Van a llegar A un acuerdo Pero le tienen Que dar Una posición Digna A Patricia Bullrich No puede quedar Como derrotada Es decir ¿Por qué? Porque si Macri Se va derrotado Y Patricia Bullrich Queda Como derrotada Demasiado Prematuramente Gana ese ala Del PRO Y aparte Que Patricia Bullrich Ha venido En política Desde hace años Y no está dispuesta A ceder Totalmente Su protagonismo Ella se ganó Un lugar Dentro del PRO Muy importante Es más Te diría Fue la única Fue la única Dirigente del PRO Que este año Creció en imagen Positiva Ah, mira Claro Sí, pero Hay que ver Si ganaría Una interna Contra Vidal Y contra el aparato De la reta Hoy en día Esta pareja María Eugenia Vidal Ha sido castigada Por los porteños Por dos motivos Primero Porque se fue A la provincia Y segundo Porque desapareció De la política Volvió ahora Que se discuten Las candidaturas Pero durante Un año y medio Estuvo ausente De la política Ahora bien Es verdad Que la lista Horacio Rodríguez Larreta Y el aparato Horacio Rodríguez Larreta En capital Hace que Sea medio Indistinto El nombre Del primer Candidato A diputado Acordate Lirita Carrió Saco 50% De los votos Si va En otra lista No lo saco No, claro Claro Y el otro día Lo entrevistaba López Murphy Que quería Entrar en la Paso De Juntos por el Cambio En Ciudad de Buenos Aires Pero me parece Que ahora Están ofreciendo El octavo lugar Y él dijo No, yo quiero Un interna Si no hay interna Me voy a otro lado Las Paso Creo que es algo Que puede Refrescar seriamente La política Si se juegan Las Paso Como se tienen Que jugar Creo que los radicales Están dispuestos A hacerlo Los radicales Descubrieron Una figura Interesante Para ellos Que es Pacundo Ahora Hay algo Muy interesante Con Pacundo Vos sabés Que en el año 2002 En abril Del 2002 Ya En la cúspide Del que se vayan Todos Se forma Un partido Político Que se llama 1810 El partido Y es el partido Del que se vayan Todos Graciela Moschowski Que era periodista De la nación En esa época Le hace Una entrevista A los cuatro líderes De ese partido Uno era Pacundo Vales Ah mirá Mirá Bueno hoy O sea Era que se vayan Todos Pero ahora Vuelvo Claro Vos sabés Que hoy Los propios Muchachos Que están enojados De la coalición Cívica Lo carpeteaban A Manes Con una Causa Judicial Que hay Donde Creo que Él tuvo Algún tipo De problema Por haber Internado Haber firmado Para que Internen Por loca A una mujer Que tenía Una rica herencia Y era Los propios La propia gente De coalición Cívica Que le dio La bienvenida De la mano Y de esta manera Rolando Si vos No tenés Ninguna causa Judicial No participes En política No es tu paño Hay que estar Dispuesto Claro Todos los que Participan La política Se ha Judicializado Como nunca No existía Eso en la Argentina Es el doble juego Política Judicializada Y justicia Politizada Es decir La peor Combinación Que puede Existir Pero es un Presupuesto En abogados Eso Bueno Los abogados Acá Se me queja Dice que Lo dejemos Vivir Hay que tener Siempre Bueno Hablando De los abogados Vos sabés Que ahora Viste que Facundo Moyano Salió Apoyando Un proceso De Revisación De la Indemnización A través De Un Proyecto Un viejo Proyecto De Teddy Caragosian Que es La famosa Mochila Austríaca Que es Básicamente Un seguro Tipo Como es El rubro De la Construcción Acá Es un seguro Que vas Acumulando Y los primeros Que salen Con los tapones De punta Son los abogados Laboralistas Porque Se acaban Los juicios Por despidos De la Cuesta Y bueno Siempre hay un Dammificado Por eso Por eso Que va a pasar En provincia Así funciona Esto Porque Si se repite El mismo esquema Que en Ciudad De Buenos Aires Esper se quedaría Fuera de la Paso De Junto Por el Cambio Esperte Es uno De los tipos Que más Claramente Ven Que la Única Manera De poder Derrotar No Pero de poder Ser competitivo Con el Frente de todos En la provincia De Buenos Aires Es si la Oposición Va toda Junta Y el Único Modo De Encolumnar A los Votantes Es yendo A un Apaso Entonces Queda un Solo Candidato Después Si vos No vas A un Apaso Vas a la Elección Con todos Los candidatos Se dispersa La oposición Eso Esper Lo tiene Claro Esper Tiene Otra Cosa A favor Que es Los jóvenes Esper Tiene 8 o 9% De intención De voto Pero En el Rango Etario De 16 A 29 Años Tiene 17,5% O sea El doble De intención De voto Ojo Porque la Juventud Está Saliendo Muy Antisistema Sí Claro Pero A ver Vos te imaginás Un Apaso Donde vaya El aparato De la Reta Con Santilli Jorge Macri Si se le fue El tío Mauricio Va a tener que Entrar ahí En esa lista Manes Va a competir Y Esper También O sea Sería Santilli Manes Y Esper El Apaso Junto Por el Cambio Provincia Sí Bueno Eso obliga Que bueno Finalmente Queda una sola Lista Hay una cierta Proporcionalidad En la distribución De los cargos Pero después Todos los que Votaron A cada uno De ellos Van a votar Esa lista Si van separados Dispersan El voto Pero Esper Tiene una idea Clara Y creo que es buena No sé si será aceptada No sé que va a ser Jorge Macri Si va a participar O no va a participar Ahora Hasta ahora El único Que Digamos Ha demostrado Intención De jugar ahí Es Diego Santilli Ahora vos Fijate una cosa Hasta ahora Hemos hablado De candidaturas Y solo hablamos De candidaturas En la oposición Dice que no se habla De candidaturas En el oficialismo Vos decís que va a haber Un dedazo Bueno En la provincia De Buenos Aires Es muy posible Que sí Digamos Van Van a tener Distinto peso Los distintos actores En diferentes lugares En la provincia De Buenos Aires Yo creo que el peso De Cristina Va a ser Muy fuerte En el resto Del país Los gobernadores Localmente Cada gobernador Elige Vos no le vas a ir A decir a Gildo En Fran Que candidato A diputado A diputado nacional Es que le bode De Buenos Aires Además Te aclaro una cosa Ya hay mucha bronca En el interior Con el ambacentrismo Claro Porque todo ocurre En el amba Vos fijate Daniel Scioli Era candidato En la interna Del PJ Para ser jefe Gobierno de la ciudad De Buenos Aires Termina de gobernador María Eugenia Vidal Era vice gobernadora En la ciudad De Buenos Aires Termina de gobernadora Ahora quiere jugar De nuevo Como diputada En la ciudad De Buenos Aires Y Santilli cruza Y Diego Santilli Que es vice gobernador Se va a la provincia Y el resto del país No, acá te hablan Porque en el amba Y el resto del país Ahora ¿Cómo se siente El resto del país? Nosotros solo hablamos De política En el amba Sí Porque tiene Está la gente También, ¿no? Ahí se elige La mayoría De los diputados Sí Bueno Es importante El amba ¿Por qué? Porque la elección En provincia De Buenos Aires La decide El peso Del conurbano Bonalense Entonces finalmente El amba decide Provincia y ciudad Y tiene mucho peso En la elección nacional No, no Esto Ahí va a ser Un problema Vamos a ver Quién encabeza La lista Del frente de todos En provincia De Buenos Aires Eso va a ser una clave Yo creo que puede haber Sorpresas Raúl Hasta el viernes que viene Te mando un gran abrazo Gracias, ¿eh? Hasta luego Hasta el viernes Gracias, Rolando A buen fin de semana Gracias Vamos a una información Urgente Un fallo Que le da la razón Al gobierno En el impuesto A la riqueza Así es, Rolando El titular Del juzgado 10 Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa Rechazó Rechazó Un amparo Contra el impuesto A las grandes ganancias Básicamente Por dos cuestiones Por un lado En lo que tiene que ver Con El proceso De amparo En sí Porque Para que una Ley En este caso Pueda ser Tachada De inconstitucional Tiene que ser Manifiestamente legal O arbitraria Es lo que pasa En más de una oportunidad Cuando hay algún decreto Y ese decreto Termina siendo inconstitucional Por no haber pasado Por el Congreso Esto no sucede Porque es una ley Entraría en la categoría De delirio Cuando algo es medio Delirante Dicen Bueno, es anticonstitucional Y lo que pasa Es que cuando te duele Mucho el bolsillo Trata de que sea Trata de que sea Constitucional Y Por otro lado En lo que tiene que ver Con que Digamos En términos de Materia tributaria Que una Que un tributo Sea una carga Demasiado pesada La realidad Es que El juzgado también Lo que analizó Fue que No es un No es un tributo Que sea tampoco Tan gravoso Que no sea expropiador No es conficatorio No, pero y además Justamente es esto De que Si se te hace Demasiado pesada La carga En general ¿Qué es lo que sucede? O tendés a evadir O no lo pagás ¿Por qué? Porque se te hace imposible No es el caso tampoco La información Urgente La trae El doctor Rodrigo Salemi Atención ¿Quién está internado? Rolando Está internado El ex juez Nacional Norberto Yarbide Padeciendo La enfermedad De coronavirus COVID-19 Está internado Con una neumonía bilateral Y en estos momentos Se está decidiendo Justamente El Instituto Argentino Del Diagnóstico Su pase a terapia intensiva Y obviamente Por la edad avanzada ¿Pero esto en cuánto tiempo fue? ¿En poco tiempo? En poco tiempo Sí, exactamente Ya pasó Digo, está pasando De la neumonía A la terapia De la neumonía A la terapia Y obviamente Que se está evaluando Debido a que Es un paciente Que tiene 70 años Un paciente Obviamente de riesgo Se está evaluando La posibilidad Del respirador ¿No estaría vacunado? Eso es lo que estamos Tratando de averiguar Supuestamente según Lo que serían Las condiciones Para la edad Debería estar vacunado Al menos una dosis Con 70 casi te diría Que estaba seguro Con las dos Sí, bueno Hay mucha gente De 70 que está vacunado Solamente con una dosis Estamos intentando Justamente chequear La información De si habría recibido La vacuna o no El ex juez Que se encuentra internado En el Instituto Argentino Del Diagnóstico Con una neumonía Bilateral por COVID Tres cosas Pasaron hoy En materia de COVID La primera El gobierno modificó A través de un DNU Las restricciones Que impedían O mejor dicho Restricciones Para los laboratorios Que se quejaban De que había una cláusula Que decía Que en caso de negligencia El Estado Argentino Podía demandar A los laboratorios Los laboratorios norteamericanos Repudiaban esta cláusula Decían que bueno Que para ellos Les daba inseguridad jurídica El gobierno La modificó La Secretaría Legal y Técnica Estudió qué hacer Sacaron un DNU Sacaron la palabra negligencia Crearon un fondo compensador Por si algo sale mal En estas idas y vueltas Con los laboratorios Y entonces van a venir Las vacunas norteamericanas La vacuna de Pfizer La famosa Pfizer La vacuna de Moderna Y la vacuna de Johnson Que se conoce Como vacuna de Janssen La de una sola dosis Que iban y se ponían Los argentinos en Miami Esa fue una de las novedades La otra Es que los casos no bajan El doctor Salemi Dice atención Que por lo que se está viendo En las guardias Hay más presión Y más hisopados Con lo cual es de esperar Que los casos No solo frenen la caída Sino que vuelvan A empezar a subir Y la otra noticia Ya la adelantamos Apareció otro caso De la cepa delta Y la preocupación Es que se están detectando Tarde 15 días después En esos 15 días Que pudo haber pasado Y esa fundamentalmente Es la presión Y también lo que se correlaciona Con el DNU El DNU se firma Porque el gobierno Dice necesitamos más vacunas Porque si entra La cepa delta Necesitamos que haya Combinaciones de vacunas Vacunas que protejan Vacunas para todos Para poder protegerse De la tercera ola Esta variante Identificada Por primera vez En India Preocupa cada vez más A los científicos De todo el mundo Y hace pensar A algunos Que podría retrasar El fin de la pandemia Por varios meses Ya que es más Transmisible Además La evidencia Encontrada En pacientes De India Y Reino Unido Sugiere que la variante Delta Puede provocar Una enfermedad Más severa Y elevar el riesgo De hospitalización Por COVID-19 Aunque los casos De COVID-19 En Estados Unidos Siguen disminuyendo Uno de cada cinco Casos reportados Son de la variable Delta Es decir El 20,6% De los casos Hoy Corresponden A esta variable Una cifra muy superior Teniendo en cuenta Que en abril De este año La variable Delta Solo era responsable Del 0,1% De los casos Dr. Reiner Look Through most Of the pandemic Obviously You were Get the mask On Get the mask On But when People were Vaccinated You were An early proponent Of saying Look The right thing To do here Is take Your mask Off If you Are vaccinated Because you Don't pose A risk To others But Delta Is almost 60% More transmissible Than Alpha And Alpha Was more Than 50% More transmissible Against The original Wild type That came Out of Wuhan And if You are Unvaccinated Now This virus Is looking For you And this virus Can kill you So we really need To get All folks In the way Of this virus Who are not Vaccinated To wear a mask En Rusia Las autoridades Han culpado De los nuevos casos De coronavirus En Moscú Y en otras ciudades Al nihilismo De la población También a las bajas Tasas de vacunación Y a las mutaciones La temible Variante Delta El país confirmó El viernes 20.000 nuevos casos De coronavirus El número más alto Desde enero El 90% De estos nuevos casos Según algunos medios Se deben a la variante India Delta La ciudad de Moscú Ha detectado Más de 9.000 infecciones En un solo día Por coronavirus Un máximo En todo el tiempo De pandemia El emblemático Teatro de la ópera De Sidney En silencio Las bulliciosas Calles Desiertas La ciudad Decretó Un confinamiento De dos semanas Tras registrarse Un brote De la contagiosa Variante Delta Del coronavirus La situación Ha empeorado Porque se trataba De una crisis En gran medida Evitable Y previsible Pero debido A la falta De dosis Y a los retrasos En la vacunación No tenemos capacidad De respuesta A esta nueva situación ¿Todas las vacunas Pierden eficacia Todas O solo algunas? Bueno Acá se ha probado La de Pfizer Que no hay duda Que hasta ahora Prueba ser una vacuna Muy novedosa Muy exitosa Y que Teniendo un 53 54% Para las variantes Anteriores Con una dosis Ahora tiene un 33% Y la de Oxford Que también tiene un 33% Con una sola dosis Cualquier eficacia Menor al 54% Al 50% Es ineficaz Es decir Que exponemos A la población Vacunada Con una sola dosis A la variante Delta A Es prácticamente Lo mismo Que no estar vacunada Porque es ineficaz Siempre hay que ir A los datos Le agradecemos A la gente de Aeroterra Que nos permite Hacer estas comparaciones Con curvas Esto es la variable Delta Esto es Inglaterra Esto es la variable Delta Vean como Después de una campaña De vacunación exitosa Que había hecho caer Los casos Pasan una primavera Sin casos Y les empieza A subir Esto es Uruguay También Los casos Empiezan a caer Esto es la Argentina Habían empezado A caer los casos Y vean como Volvieron a subir Entonces Esta es la preocupación Hoy Y lo que decía Recién el doctor Salemi Que los casos Están volviendo A subir O intuís Que van a empezar A volver a subir Por la presión Que hay en las guardias Si la cantidad De pacientes Consultando a la guardia No tenemos que hablar De temas de intuición Tenemos que hablar De temas De números reales Los casos No terminaron de bajar Estamos por encima De los 20.000 casos diarios Que sería un piso Para comenzar Una nueva ola Con la preocupación De la variante Delta Extremadamente alto A ver doctor Oscar Buenas noches Suba de casos O casos estabilizados Altos Como querramos verlo Más Cepa Delta Que ya está acá Y en algún momento Se va a escapar Más frío Para preocuparse Claro Era lo que estábamos Planteando desde hace tiempo Que tendríamos que Teníamos que comenzar A limpiar Y sacar del medio Algunas variables Para que no se nos juntaran todas Y teníamos que hacer Caer la curva Mucho más abajo De 20.000 casos Porque nos llega el invierno Se cierran las ventanas Y comienza La infección masiva De gente Más La variante Delta Que va a ser prevalente Yo calculo Que en unos 30 días Y como lo anticipamos El sábado pasado Que estuvimos charlando Yo les decía Ya debe estar circulando Porque la cantidad De falsos negativos Que hay En la gente Que ingresa Al país Desde el exterior Y ha sido el caso De esta persona Que detectaron hoy Los casos De hace 15 días Claro Pero son 15 días Que la gente En el interín Ya Está circulando Y está dando vuelta Y en ese interín De circulación De la gente Sigue contagiando Así que es una variante Que se la puede frenar Un poquito Pero hay que prepararse Para dentro De 30 o 40 días Que va a ser La variante prevalente 30 o 40 días Claro No, no Olvidemos Mira La primera vez Que se detectó La cepa La variante De Manaos En la Argentina Fue el 17 de marzo En un turista cordobés ¿Sí? Eso fue prácticamente ayer Es decir En muy poquito tiempo La variante De Manaos Ya en este momento Es casi el 40% Del total De los infectados De la Argentina Imaginate Que la Delta Es un 60% Más infecciosa Que la de Manaos Le va a llevar Mucho menos tiempo Es decir Que más o menos En 40 o 50 días Debería ser La variante Prevalente Por eso El apuro del gobierno En tratar de traer Cantidades de vacunas Pero está bien ¿Alcanza con vacunar O ya va a haber Indefectiblemente Por más que vacunes Puede que Se contagien los recién vacunados Claro Vas a tener el pico Porque primero No podés colocar 13 o 14 millones De dosis Que le faltan A los que no tienen vacuna Más volver a ponerle La segunda dosis A los 25 millones De personas Que le hacen falta La segunda dosis Sí, no te olvides De un dato no menor Que por ejemplo Pasó en Israel La población que se contagió Fue la población menor de edad Que no estaba vacunada Por eso Bueno, por eso Están buscando La vacuna Pfizer Exacto Aceleraron la vacunación En menores Hasta 12 años Sinopharm Tengo entendido Que podrían Ya está aprobada Para los menores Y podrían aprobarla Para vacunar A los menores En breve Te lo voy a preguntar Brutalmente ¿La cepa delta Mata chicos? Yo no Hasta ahora no Los enfermas Y los chicos Actúan como Transmisores Ah Pero yo no la dejaría Circular mucho En los chicos Porque la variante Se adapta A los grupos etarios Y puede llegar Y puede llegar A producir Alguna variante Allí Que sea un poquito Más compleja Bueno, recordemos Que hace un año La variable La cepa original No atacaba a los jóvenes Y los jóvenes Decían Bueno, a mí no me va a pasar Y mira que año La cantidad de muertos Como aumentó En la población joven La variante inglesa La B117 Se adaptó muy bien Al joven Al adulto joven Y al adolescente O sea, vos no descartás Que haya una mutación Que también se termine Adaptando a los chicos Es que cuando lo haces Circular al virus Y pasa de persona a persona Comienza a mutar Es decir ¿Cómo se produce una mutación? Si yo estoy enfermo Del coronavirus Y te contagió vos En la copia que se hace Es decir Cuando empieza la replicación En tu persona del virus Siempre hay algún error En el copiado Si de las 30.000 partículas Que tiene el virus Siempre en alguna partecita Se equivoca Y depende de donde se equivoque Es el nivel de mutación O la característica Que le da en realidad La mutación Si la hace más infecciosa O más letal De modo que Si uno lo hace circular En grupos etarios Un poquito más joven Se puede llegar a adaptar allí Perfectamente Como lo han hecho Otras variantes ¿No? Fíjate que en la primera etapa De la pandemia Eran las personas De más de 65 años Los principales afectados Desde hace ya Bastante tiempo Casi 6 meses El grupo etario Prácticamente pasó a ser De más de 25 30 para arriba Se adaptó muy bien Y la mutación Y la mutación El otro problema Y el problema grave Que puede generar la mutación Es que puede escaparse A la protección Que te brindan los anticuerpos Como lo hemos visto Y la protección Que te brindan las vacunas Entonces todo este desarrollo Quedaría Prácticamente en vano Hay que tener mucho cuidado Con eso Con el tema de Las mutaciones Por la alta No dejar circular el virus Claro Es que es fundamental Porque si no es borrón Y cuenta nueva Vos fíjate que hay Además hay algunas características Que son Con este virus Que a mi me preocupan mucho Vos fíjate Hay dos variantes Que son Las que más Preocupan La E48 Dos mutaciones No es variante Dos mutaciones La E484K de Sudáfrica Que en un 50% Salta a los anticuerpos Y la B117 De Inglaterra Que es más infecciosa Esas dos mutaciones La tiene la P1 La variante Delta Tiene 17 mutaciones El sábado pasado Decíamos 13 Hoy ya tiene 17 mutaciones ¿Qué hace cada una De esas mutaciones? Hoy la verdad Es que no lo sabemos ¿Cómo se dan las mutaciones? Y aquí está La cuestión interesante Del coronavirus ¿O solo en este coronavirus? Y fíjate que no es necesario Que venga alguien De Sudáfrica Con la variante O con la mutación E484K A la Argentina Para que acá Tengamos esa variante Si vos la dejás Circular en la Argentina Después de X cantidad De saltos Se convierte en eso Esa mutación Surge naturalmente Eso es lo peligroso Por eso es que Los países que tienen Una alta circulación De virus Generan Gran cantidad De mutaciones La India Por ejemplo ¿Cómo explicas Que haya este desfasaje Entre la cantidad De vacunas Distribuidas Y la cantidad De vacunas aplicadas? Yo creo que urgente La Argentina Tiene que habilitar Lo que llamamos El sistema de atención primaria De la salud Para vacunar Yo creo que Hay demasiadas vacunas Para pocos centros De vacunación Es decir En este momento No estamos utilizando Nuestra artillería más grande Que es la de los dispensarios Los centros de atención primaria No sé por qué Yo a esta altura Los estaría activando Porque si van a llegar 8 millones de dos Y como dicen La semana que viene De Sinopharm Yo no sé Con los centros De vacunación Que tenemos Si alcanza No, no va a alcanzar Porque ya tenemos Acumuladas 4 millones ¿Por qué hay provincias Ineficientes A la hora de vacunar Rodrigo? La verdad que Justamente A ver Lo que no sabemos Es cuál es el motivo Por cual Las provincias Tienen Este problema De que Supuestamente Están llegando Porque esto no es Gobernacional Esto no hay que echarle La culpa a Alberto Ni a Bisotti Esto es una provincia Un tema Fundamentalmente De cada uno De los distritos La lentitud Con que se está llevando A la campaña De la vacunación Y hay casos Rarísimos Que nos ha pasado Que hoy estábamos Chequeando la información De la información Oficial Como por ejemplo La provincia de La Pampa Rolando Te voy a decir Por qué La provincia de La Pampa Esto es muy llamativo Tiene Doscientas mil Doscientas mil Doscientas mil Doscientas mil Doscientas mil Dos dosis Distribuidas ¿Sabes cuántas Tiene aplicadas? No Doscientas doce mil Ciento ochenta y siete Oye ¿Cómo es eso? A ver El monitor público Ahí está El monitor público De vacunación Se creó justamente Para dar fidelidad Y que los datos Sean fidedignos A la hora De mostrarlos ¿Aplicaron más vacunas De las que recibieron? ¿Me explica doctor? No Hay cosas que no tienen explicación ¿Qué tienen? ¿Vacunas propias? ¿Fabrican vacunas? No sabemos No te olvides Capaz que la están Capaz que están contando La ivermectina Capaz que como vacuna No sé La verdad que desconozco Que es lo que está pasando La pampa Pero bueno Sí Hay varias provincias Que están complicadas Y que creo que lo que tienen que hacer Es empezar a habilitar Mayor cantidad de centros Y más Teniendo estas vacunas Que son fáciles de trasladar Porque las vacunas Porque las vacunas Que hay en la Argentina Se las puede trasladar A temperaturas Prácticamente Ambiente Con muy poquito frío Yo dejaría estos centros Porque lo que se está utilizando Son los centros deportivos Algunos anfiteatros Algunos lugares puntuales Para vacunar En cada una de las provincias Eso yo creo Que habría que reservarlo Para estas vacunas yanquis Que van a llegar Que son un poquito Que requieren un poquito Más de logística Y distribuir en los centros De atención primaria Que es donde llevamos A vacunar los chicos También ahí está el tema político A ver Mostrar grandes centros De vacunación Le daba cierta euforia Sí, bueno Pero ahora hay que vacunar La gente Que es que se joder Y vacunar a la gente Ahora hay que aplicar 40 millones de dosis Porque hay que aplicar A las 15 millones de personas Que les falta la primera dosis Más 25 millones De segunda dosis Hay que aplicar 40 millones de dosis Hay que apurarse Y se terminó la historia Hay que abrir Todo lo que tengamos disponible Oscar Gracias por venir Gracias a ustedes Algo que está pasando En el mundo del conurbano Cada vez más Son las escenas Que quedan grabadas De reacción De justicia Por mano propia O ni siquiera Justicia por mano propia Sino de autodefensa Frente al choreo ¡Vamos! 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 Hola señora disculpe, me está ahí colo. Sí, no, es más tarde, ¿qué necesitabas? Yo mi voleto me iba a dar una pregunta. ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas noches, gracias por la invitación. Si uno que recorre está la provincia de Buenos Aires, el común denominador que tiene esto es el encierro. La gente está mal, pero mal realmente, y reacciona de esta manera. Es algo que el encierro empezó a afectar de tal manera a la sociedad argentina que no solamente con un hecho de robo. Hoy te cruzan el auto y se bajan y te pegan un tiro, te pegan un tiro. Vimos esta semana que pasó, el muchacho que le quieren cobrar la cerveza que estaba tomando, se enoja y lo termina matando al almacenero. Entonces, todo esto generó el encierro, generó el malestar, generó el desorden, como decimos nosotros siempre y en el equipo lo estamos diciendo continuamente, y lo dije la vez pasada en el programa. La Argentina necesita un orden, Rolo. Recién escuchaba al doctor la estadística que dio, que en la provincia dice la estadística que vacunaron más de lo que recibieron. Pero no es solamente esta gestión, es de la gestión anterior. Todo lo que, el desorden que viene durante años, que nosotros creo que por eso nos involucramos en esto, y estamos haciendo un esfuerzo más, nos involucramos para qué? Para poder participar y darle a la sociedad argentina lo que le corresponde, un bienestar. ¿Llega la asistencia social a estos sectores? No, hablaba con... Bajo estas villas tan precarias, ¿llega la asistencia social? No, no... No la de los videos, otra donde vos recorres. No, no llega. Ejemplo, tengo uno de... que es un referente de La Plata, de Villa Lalba, tiene seis pibes, da ollas populares, pero tiene cáncer de hueso, 41 años, quedó ciego, no tiene la vivienda, porque la vivienda es precaria, donde viven... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Está condenado? Él y los seis hijos, ¿sí? ¿Sabes cuántas familias le está dando de comer? 470 familias. ¿Con cáncer? Con cáncer. ¿Él da de comer? Él da de comer. Cáncer y ciego. Ahora, yo le pregunté, ¿vos estás testeado? ¿Estás vacunado? Me dice, no, estoy en la espera. Estoy en la espera. Ahora vos ves, cobra una pensión de 11.000 pesos, solamente. Una pensión de 11.000 pesos con las seis criaturas. Un remedio solo que toma una pastilla tiene el costo de 10.000 pesos. Nosotros lo estamos ayudando, obvio. El partido, quien les habla, la iglesia, lo estamos ayudando y lo estamos asistiendo. Ahora, ¿por qué en esos casos el Estado no llega a esa gente que está en situaciones tan extremas? ¿Por qué no llega a la gente? Es la mala administración. Es la mala administración, las políticas que no son las que corresponden, no son las adecuadas. Aparte también la falta de interés. Como me acabamos, ahora estamos en elecciones, ahora salieron todos. Salen a discutir. Sí, pero salen a revolver cosas, no es que salen a resolver problemas concretos. No resuelven, Rolo, no resuelven. No resuelven la necesidad de la gente. Por eso tenemos esto, lo que está ocurriendo. Esto es lo que vos tenés firmado, es una parte, es el 1% de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. La otra cosa que uno puede decir, bueno, si alguien se resiste a un robo es porque ve que el otro, que el delincuente, no es gran cosa. O sea, si vos ves que es un tipo que por superioridad numérica te saca tres armas, vienen cuatro, que yo, vos decís, bueno, pero si te resistís es porque ves que no hay mucho... O sea, el tipo tampoco es un gran ladrón. O sea, eso es delito de pobre. A ver, Rolando, nosotros estamos todo el tiempo con los que son, los que eran ex delincuentes, que se convirtieron en la iglesia, si nosotros decimos se convierte, cambian de vida. Hay otros que continúan, pero vos charlas con ellos y te dicen los métodos que tenían para robar. Facilísimo. Ahora, en la sociedad argentina, ya está cansada, la gente ya no mira, vos ya no mirás si es grande, es chico, viene con un arma, ya lo que tenés adentro, vuelvo a repetirte, dos años de estar encerrado, las vacunas, el testeo, la mentira, que viene en esto que... La pobreza, la falta de laburo. La pobreza. ¿Vos te parece que un hombre... Que encima te vengan a chorear. Pero encima te vienen a robar. ¿Vos te parece que una persona con cáncer ciego gane 11 mil pesos? Cuando, en las iglesias, cuando llega alguien que fue chorro, digamos, ¿qué porcentaje reincide y cuántos no? Mirá, nosotros recorremos las cárceles, no sé si entraron alguna vez los políticos que tanto hablan, la gestión anterior, si entraron a la unidad 24, Florencio Varela, Complejo Varela. ¿Las cuatro que hay ahí? No, está la 23, la 24, la 31, 32, 42, 54 y ahora se hizo una nueva. Ah, mirá, yo pensé que había cuatro nomás. Complejo Varela. Ahora, ¿se refugian muchos en los penales? Sí, se refugian, pero hay gente que se rescata de ahí, hay gente que cambia la vida. El que quiere cambiar, cambia, convengamos. Ahora, convengamos que el personal tampoco mucho puede hacer. ¿Vos sabés algo del servicio penitenciario y lo que ocurre? El servicio penitenciario, las fuerzas de seguridad, prefectura, gendarmería, policía federal. Hoy es el día del caído en policía federal. Decime en qué medio salió. Decime en qué político habló. Están hablando de este pobre muchacho que hoy escuchaba cumbia 420 para los negros, como es el elegante. Pobre pibe, lo están matando. Un pibe que ayer la presidenta dijo algo que es un ejemplo y le terminó cortando la carrera que ahora está en México. Este pibe tiene 21 años. Está bien que yo no voy a aplaudirlo la letra que tiene, pero le preguntaron cómo llegó a hacer lo que hizo. Preguntaron su trasfondo de vida. Dije, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Pero un cachito, nos vamos a ir a la pausa acá. Bueno, enseguida volvemos. Con esta información urgente, porque el Ministerio de Salud dio a conocer la cantidad de muertes que hubo en el año 2020. Y ahora sí se sabe, efectivamente, cuánta gente mató el COVID en proporción a lo que era el promedio de muertes en la Argentina, Rodrigo. Rolando, sí, se conoció justamente de mano del Ministerio de Salud lo que sería el exceso de muertes. ¿Qué son? La cantidad de muertes esperadas más las muertes que generó la pandemia. Y este número excede las 36.000 personas. Ahora se va a desglosar si esas muertes fueron justamente por COVID o por otra causa. Claro, pero acordate que lo que se decía era que si se mueren por COVID los que antes se morían de gripe. No, hay un exceso de 36.000 muertes. O sea que en la suma total, eso es lo que provocó el COVID en la Argentina el año pasado. Exactamente. 36.306 personas más fallecieron en el 2020 que años anteriores. Víctor, ¿y ustedes cómo políticamente dónde van a jugar? Nosotros vamos a salir solos. Partido Conservador Popular, solos, sin alianza con nadie. En la provincia de Buenos Aires... Y no van a la paz, porque digo, por ejemplo, los libertarios quieren ir a la paz junto por el cambio. Nosotros no vamos a ser internas de ningún estilo, con nadie. Ni vamos a hacer alianzas ni frente. El partido en esta... ¿Con Cambiemos, no? No, para nada. ¿Y con el peronismo? Con el peronismo somos primos, hermanos y muy amigos. Con los peronistas, ¿eh? Muy amigos. Estamos en charlas, pero no vamos a hacer ningún tipo de alianza. El Partido Conservador Popular, solo en las 20 y 21. 23 se verá. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias por venir.